En este vamos, aquí adelante, y vamos al centro de la capital, caos puro, nos va a estar esperando, pero una misión muy importante, porque ya pronto se avecina la boda hindú a la cual vamos a asistir, Aisha Nance y yo, muy amablemente invitado, la boda de la hermana de Vive, una boda hindú, una boda fuera de lo normal para nosotros, pero necesitamos ropa, necesitamos ropa tradicional, y la vamos a estar buscando aquí en los mercados locales del centro de Nueva York. De la Delhi, me siento como Indiana Jones, la India, toda esa aventura en la India, ¿cómo te sientes amor? Bien, bien, estoy tranquila, pues de las topitas de ayer, está re feliz la sonrisa, mi amor, acción por aquí, acción por allá, aquí uno despierta, porque si te vas a despertar, no hay forma de no despertarse en la India, muchas sensaciones, vamos a ver lo que nos espera, suena que es eléctrico, ¿dónde vas? Aquí está la batería, ¿no? Está interesante, por la continuación, ellos solo manejan batería, ¿cuánto se descarga esto? Tres años. Un viaje, ¿cuánto se descarga? 70 kilómetros. ¿70 kilómetros? Y luego cambian batería. ¿Cuánto se descarga? 70 kilómetros, ¿cuánto se descarga? ¿Dónde los cambian? Se descarga en donde se estacionan, y que tienen que cargarlo por un día entero, y se descarga por cuatro días más. ¿Cuánto? ¿Cuánto kilómetros te descargas en un día? 150, 150. ¿150? Ya tienes tu estabilizador y todo. ¡Ay, me emociona, me emociona la India! Mientras que no tenga que comer papitas, todo bien. Mira cómo cruzan aquí, cada quien cruza como quiera, yo me meto también, este viene por aquí, todos van así, asá, y asá, casi choca con la bici, no pasa nada. Pero hasta ahora no he presenciado ni un choque, ni un choque. ¿Tú sí viste un choque aquí en la India? No, no he visto un choque, sí hay choques, son como de besito, nada más, porque como hay mucha gente y hay poco espacio, en el año, la velocidad no es tanta, entonces nada más impacta. Pero choque accidental, sí. No, así, desesperado no, nunca. École, école. ¿Ni una persona que atropellan? No, tampoco. ¿Qué es un caos organizado, por favor, aquí en la India? Estoy flipando en colores, tabar. En este tramo de medio kilómetro, escuché más klaxons que en toda mi vida. Este, este tuk-tuk está increíble, se mete en todos los lados, parece como una serpiente encontrando el hueco en cualquier espacio. Ya llegamos en donde, pues vamos a conseguir nuestra ropa para la boda, que estamos buscando una ropa, una ropa justa, que sea buena, que sea bonita, que nos podemos presentar y que cumplimos con todos los estándares de una boda hindú, que a nosotros nos va a tocar dos días enteros de boda y a la familia les va a tocar cuatro días. Los últimos dos días son los más importantes, que son los cuales nosotros vamos a asistir. Los dos anteriormente a esos días es como un círculo más cerrado para la familia. Llegamos, hasta aquí nos parece. Uy, thank you very much. Thank you, sir. Namaste. Tengo entendido que aquí es la parte musulmana, ¿no? De Nueva Delhi. Sí, 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 Nueva Delhi, la Viago Delhi es todo musulmano. Y eso por historia, porque aquí estaba predominado por el Mughul de Afganistán, ¿no? Sí, se llama Mughals y ellos venían como la mil cien. ¿Mil cien llegaban los Mughuls? Y él está aquí para cuatrocientos años. Cuatrocientos años. ¡Mira esa! ¡Es la princesa! ¿Este es lo que te vas a poner tú en la boda? Este es como más pesado, es como para novia, el de las invitadas. Bueno, no, aquí en India las invitadas también se pueden poner así. El mío es diferente, pero es una aleje. ¡Mira! También pulseras. Pulseras, aretes, collar. ¿Qué es? ¿Arroz con leche? Es un helado. Es un helado de fideos, de sopa, de vermicelli. ¡Oh, está bien rico este helado! ¡Sí! ¡Ah, mira quién se despertó! Es un helado interesante porque tiene, a ver, vive. Sí. Tiene fideos adentro, mira así. Está bien rico. Todos en su besito de barro, ¿eh? Así nos vestimos nosotros, ¿sí? Está muy bonita esta ropa, la que está aquí. Todo ese traje es como de tres componentes, pantalones, camisa y vesto, ¿no? Y para los chiquitines, así uno. ¿Y para quién es ese? Para el niño. ¿Cuál vas a ponerte? La de princesa. ¿Cuál se puede vestir Nancy en la boda? ¿Este o este? O este, Sari. ¿Este es Sari? Este se llama Sari, son de seis a nueve metros de tela, que está enrollando de una manera particular. Y la lejenga que está falta también. Este se llama lejenga y lo otro es un Sari. ¿A ti qué te gusta más? Los dos. Los dos. Es que este es más incómodo porque es una tela enrollada en el cuerpo, entonces no te puedes mover. Ah, como un burrito, ¿no? Bailar. Bueno, como que reenvuelto, ¿no? O sea, que no puedes bailar o moverte tan a gusto como la otra que está, es un botón. Sí, caminas como pingüino casi, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto amarillo lo puedo poner así, Alu? ¿Es curta? Curta. Hay algunas reglas para el hombre, tiene que ir trajeada. O sea, yo no puedo ir en chancas, por ejemplo. No, pero no, es un pedazo de pata. Las personas mayores pueden ir con traje o con ropa tradicional. Algunas personas que no son tan allegadas a la familia van con jeans y una curta, dos, etc. O sea, una camisa así. Un polvo así, con un pantalón de mezclilla. Un pantalón de mezclilla. Y unas chanclas tradicionales. Sería el único, ¿no? No. No, hay gente que tiene. Van a ser como 400 inviados. 400 a 600 invitados, esperen. Quiero llevarme algo así también a casa, ¿no? A México, ahí tenerlo para la siguiente boda a México, nos vamos así. Vivek. Vamos más adelante, un kilómetro. ¿Quieres agarrar la bici para ir un kilómetro? ¡Chao! Yo preguntando a ellos que dónde puedo encontrar la distribuidora. Distribuidora de ropa. Yo siempre te veo tranquilo, siempre en paz. Pero la única cosa que te estresa, creo que es la boda. Ahorita está él. ¡Ay, es un kilómetro! Vamos a agarrar este rickshaw para que nos lleve más rápido. No estresa. Nada más que tengo mucho trabajo. Estrés, sin estrés. ¿Qué estrés? Por eso está hermoso, amor. Las telas de la línea son muy buscadas por su calidad y por su precio. Y porque todo este tipo de aplicaciones no las encuentras ni en Europa ni en América. ¿Esta es de novia, entonces? Sí, total de novia. Y entre más aplicaciones tengan, es más de novia. No, amor, no le puedes robar el show a la novia. Ay, seguramente me voy a poner. Ni muy, muy, muy sencillo, pero tampoco ni muy, muy, muy Bollywood. Aquí no funciona así. La novia no tiene problema con que las otras personas se arreglen muchísimo más. O sea, ellos encantados, ¿no? Hay como de que no te puedes vestir de blanco, por ejemplo, o te puedes vestir de rojo porque el vestido de la novia aquí es de rojo. Entonces, más es mejor en India, siempre. O sea, ¿no se puede de blanco vestir a uno? Sí, sí se pueden vestir del mismo color que la novia, no hay problema. Dice que no está permitido grabar. Algunas veces no te van a dejar grabar porque no quieren que lo copien. Hay muchas tiendas que tienen réplicas. Acabamos de armar un plan con Vivek que nos prohibió hablar hasta que él nos da la señal para que la gente en las tiendas no sepan que no somos de aquí y no nos vean como billetes. Ellos no entiendo que usted es dinero. Otra vez a ellos voy a cargar más dinero. Entonces, ahí enfrente de la tienda, la cagué yo porque hablé ya, entonces estamos buscando otra tienda. No podemos hablar fuerte porque van a vernos como dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí él ya nos da la señal. Vivek, ¿cuál es la señal para que podamos hablar? Sí, la señal es primero yo voy a preguntarla para el aprecio y después usted puede... Pero nos das una señal, ¿cuál es la señal? La señal es... No, eso es difícil, cada rato lo hace. Mira, esa es como una parisina de la India, ¿no? Sí, mira. Está muy bonita. También aquí muchos templos. Aquí están con los zapatos. Increíble. Nos quitamos los zapatos para entrar a la tienda. ¿Ahora qué le pudo? Ok, ya nos dio la señal. Vivek ya fijó precio ahí con el señor. Entonces ya podemos hablar. A ver, ya vamos a ver qué ropa vamos a conseguir para mami, ¿verdad? Mira, eso está bonito, ¿no? Los que no me gustan son los rosas, pasteles. Esos no me gustan. Oye, es la primera vez que hacemos shopping juntos. Y yo estoy bien emocionado de que a ver qué ropa te estás poniendo, ¿no? Creo que estoy cambiando de gusto. Ya el rosa me encanta. Te va a encantar todo lo que veas aquí. Mira, esta es la blusca. ¿Y esto? ¿Esto se puede probar o no? Sí, ahorita está enseñando y ahorita se pone. ¿She can try? She can... Sí, esto... She can... Pregúntale si hay uno como con los colores de México. Verde, rojo y blanco. Rojo, verde y blanco, algo así. Between Lall, Harry, Hors... ¿Cuál te gusta a ti, mi amor? ¿Cuál? ¿Qué usted gusta? ¿Ese te gusta, mi amor? ¿O el azul? ¡Carrón! ¡Toma le gusta! Está hermoso. Mira este top, está bien bonita. A ver, póntelo a ver cómo se vea. ¡Mira, sí, hermoso! Míretelo, te lo van a poner aquí. Celebrity concept. For long one-piece jacket and skirt. Very nice. ¿Ese es el meme que bebe? ¿Qué te gusta? Está muy bonito ese, ¿no? Mira esto, Sasha. Trae bolitas aquí, mami, ¿verdad? ¡Wow! Es muy, muy hermoso. Estás hermosa. ¡Mira, sí, hermoso! Cinco mil cien, mil pesos, mil pesos mexicanos. Otro rollo, o sea, entras a la tienda, te tienes que quitar los zapatos, tiene todo así, súper acolchonado la entrada. A Nancy la pusieron en esta plataforma porque los vestidos son muy largos y no alcanza a verse muy bien el acabado. Entonces, aquí Nancy está como modelo, ¿no? La están tratando de maravilla. Aisha ya está bien emocionada porque luego vamos por tu ropa, ¿verdad, Aisha? Sí. Es fácil. Sí, ¿verdad? Está hermoso. ¿Cómo te sientes tú? ¿Más libre, más cómoda en este? Me siento más identificada con este tono. Este también me encantó mucho. Lo bueno es que los ajustes los hacen aquí de inmediato. O sea, ella se lo prueba y una vez que escogió la ropa que se quiera llevar a la boda, le van a hacer de inmediato los ajustes. Y ya nada más viene ya con todo el arreglo hecho a su medida. ¿Todo esto a 800 pesos? ¿Trae esto? ¿Qué te parece esto? Es muy bonito. Este hasta te lo puedes poner en cualquier lado, en México, ¿no? Parece como si tuvieras la bola de cristal y me vas a decir el futuro, ¿no? Sí. Aisha, trae esas pelistas Aisha aquí. Es caco y bonita. Es muy caro. Uy, mira qué bonito. ¡Wow! Este es el que más me gustó hasta ahora. Este está en 16,000 rupias. 3,200 pesos. Mira, tú pareces de aquí, amor. Ya, sí, tú pareces aquí. Diane, ¿con este qué haces? A veces hay que hacer ceremonias religiosas y lo utilizas para comer. Este vino tinto está muy bonito. Falta la blusa, ¿no? ¿Qué sientes en este? Está muy hermoso, pero este no tiene la blusa. ¿Cuál te gustó más? ¡Este! Comprá los dos. El señor aquí muy amablemente se pone la ropa así para que antes también pueda ver. Está difícil escoger, la verdad. Diane, se me hace chistoso que puro hombres se están vendiendo aquí. Sí. ¿Por qué? Pues le había comentado a Nancy que las mujeres son más cómodos de estar en casa, son más amas de casa. Y también porque la población de India son más hombres que nosotros. Está hermoso. Es muy bello. Primera parte cumplida. Nancy ya tiene su ropa. La van a ver en la boda, la ropa que escogió. Ahorita vamos a buscarle la ropa a Aisha y para mí. Vivek ya tiene su ropa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí es tu ropa a ver en la boda? Sí. Sí. Todas las ropas yo sí tengo. Nada más que ahora el día que necesito poner. También es un poco estresado porque eso es ropa con mucho peso. Entonces para poner esa ropa más de cuatro horas sí pesa. Es como la ropa con la cual se entrenó Son Goku, ¿no? Sí. O Son Gohan, ¿no? Con piccolo. Que le puso una ropa pesada para entrenar mejor. Con piccolo, sí. De verdad, de piccolo. ¿Esa agua aquí es potable? La gente la está tomando. La agua por impotado. ¿Para tomar? Sí, esta gratis. Ah, hay una maquina que la ha limpiado. ¿Esa es de quién? ¿Es tu bolsa? Yo le voy a poner cositas. Está bonita esa, ¿eh? Mira, ¿aisha? ¿Cuál te gusta más? No. A ver, Aisha, tú dime. Ay, qué lindo. A ver. ¿Qué te parece? Bien. Eso te voy a poner un botón yo en casita. ¡Asa! Eso me encantó. Este es para el día que te van a pintar las manos con tatuaje. Vas a hacer así las piernas. Y tiene que ser esta ropa. Por eso tienes que traer uno así. Yo me quiero promer primero el rosa. Sí, el rosa. Ya tenemos la ropa de Aisha. Tenemos la ropa de Nancy. Ahorita mismo solo falta la ropa para... Ahora vamos para el ropa. Para mi ropa. Creo que voy a ser más sencillo. La primera que veo y me muestra. Ya. Ya se compra y nos vamos. Sí. Porque también estamos con el tiempo limitado. Me hubiera gustado grabar el mercado más grande de la India. Uno súper, súper intenso. No entramos el día de hoy porque no tenemos tiempo, pero lo vamos a grabar aparte, ¿no? Sí. Solo nosotros dos voy a ir para... Porque es un poco intenso para ir con la niña y con las chicas. Entonces mejor nosotros dos vamos a hacer otro tipo de grabaciones aquí en Nueva Delhi. Puedo ir para lugares más feos de Nueva Delhi, también que también hay que ver. Vamos ahí a un puesto para hombres. Muy bonito. Mira cada costura. Cada hilo, cada cruz. Son demasiados detalles. Este sí me gustó. Es como más... Ni onda, ¿no? Híjole, no me gusta. Y el de Bravi Soccer, ni onda. Sí, voy a checar las... Sí. No, voy a romper seis. O sea, o sea, me he cargado ahí. Por favor, tengo que dejar de entrenar. Creo que no van a tener para mi cuerpo. Es que eres como tu papá, pecho de gallo. Y piernas de tiranosaurio. ¡Wow! Pero eso sí sabe bonito. ¡Wow! ¡Te ves bien guapo! ¡Vaya, que te cae! Te ves guapísima. Estoy aguantando la respiración, amor. Te ves guapísima, mamá. Así me voy a ir a la primera taquería que llegamos a México a tacos de arrachera. Sí, ve muy bonito. Gracias, mase. Gracias. Y él voy a probar, tú voy a probar tres más. Ya, ya, decisión rápida. Esto parece como bola de discoteca, ¿no? ¿Cuándo, cuánto? Se me hace un poco muy brilloso. Me gusta. Déjatelo, Dens. Déjalo que... Aquí sí se ve la taza que está saliendo. ¡Ahí sí! En esto se te nota. Ahora también yo tengo mi ropa, y no solo cualquier ropa, es una ropa para boda, que hasta ahora nunca he tenido ropa de boda, ni para misma boda. Ropa tradicional hindú. Y me la voy a poner a cualquier boda, ya sea cristiana, budista, hinduista. En México voy a tener ese colgado para cualquier evento matrimonial. Teniendo ya nuestro uniforme de la boda. Bueno, mi uniforme. Mi uniforme. Nuestro traje para la boda. Se llama Sherwani. Sherwani. Sí. Ahora Vivek nos va a enseñar cuál tienes tú. Vamos a empezar con lo menos y la arriba. ¡Buey! Ok, amigos. Eso es especialmente para un día que se llama Haldí. Eso es una ceremonia de cúrcuma. Ah, sí, por eso está amarillo. Sí, amarillo, porque nosotros voy a mezclar la cúrcuma con la agua y voy a poner la cúrcuma en la guánchica, en las manos y todo el cuerpo. Eso es para ring ceremony. Ah, para la que se pasa el anillo, ¿no? Sí. Esas dos no vamos a estar nosotros, ¿no? Pero eso es formal. Ah, mira, eso es como banquero de los 80, ¿no? Sí, 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 eso es como formal, como que puedo usar en todos los lados. Y hay una cosa muy diferente, mira. Ah, mira. Eso es como formal, pero eso es como fiesta. Ah. Tiene dos lados. Entonces tú vas a trabajar al banco y a partir de las 5 de la tarde le das la vuelta al traje y chao. Sí, para la boda voy a usar la esa parte y para la oficina o para el trabajo voy a usar eso. Y ahora este es el mero mero. La última, número uno. Eso es color azul, no lo sé que sí puedo ver, no es bueno en la cámara. Está bien bonito, me gustó mucho. Ahorita está muy bonita. Wow, Yana, ¿tú cuántos tienes? ¿Este es el guanta ropa de ahí ahí dentro? Solo es uno, tengo cuatro y este es el principal. Como somos familiares de la novia, entonces tenemos que estar bien, 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 bien vestidos. Mira. ¿Y esto lo vas a tener toda la noche? Así es. Toda la noche, no lo puedo sacar. Ayúdame. 40 kilos de peso y la 40 kilos más. ¿Cómo es? Está muy bonito. Sí, está muy bonito. Vamos a tener cuatro diferentes vestidos. Estamos en las meras fechas de bodas aquí en la India y durante estas fechas hasta final de año se esperan 3.5 millones de bodas en el país. Para ver los cuatro vestidos que se va a poner Vianney, vayan a verlo en su canal La Increíble India. Nosotros solo vamos a asistir en dos de las cuatro ceremonias, pero Vianney por ser familiar directo. Ella va a asistir a las cuatro, en la cual tiene que tener cuatro diferentes vestidos. Nos sentimos muy satisfechos con lo que logramos comprar el día de hoy. Nosotros estamos satisfechos que ya encontramos nuestra ropita. Estaremos esperando ansiosamente el día de la boda de la hermana de Vivek. Y por último, voy a probar yo la ropa, a ver cuál me voy a llevar para la boda. ¿Viste? Se ve bonito. Hay varios días que tienen que probar. ¿Este para allá? La verdad, solo dos me voy a probar, creo. ¿Este también? Él dice, tío, llega ahora. Llega eso ahora. Esta es la última, probadita. A ver, creo que ya lo tenemos. En este se me nota la panza. ¡Pum! 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 ¡Pum!